...sobre todo también de Castilla y León, como por ejemplo... ...para el Real Madrid-Castilla, la asociación de nuevo arriba... ...Vila-Vila en largo, cuidado con ese envío para Uche-Uche en el mano a mano... ...bien, ahora Mario Gila, anticipo, invicto... ...y que estamos viendo a tenor de los resultados, por ejemplo, el último partido frente al Zamora... ...y otros que no pudieron con el Castilla... ...Cabrera, ¿tú qué has jugado, por ejemplo? Es Calmadrid, ya buscando el gol, todo el Real Madrid en el campo del Valladolid... ...se atreve Mario Gila, Mario Gila por el carril del 10, toca con la... ...en las rozas, por supuesto, otra vez, y no hay que ser, no es ser pesado... ...no, no, hay que ser... ...parejado, estaba con Fran, uno de los goleadores de este... ...por cierto, también en este campo, que es una espera del cambio... ...porque ya veíamos, me parece, una anticipación, perfecto... ...jugadas, leen muy bien, impresionante... ...leen muy bien las situaciones de Ricky, que seguir estudiando, claro, efectivamente... ...pero si hay un jugador que ha hecho un curso intensivo, siguiendo con la metáfora de Alcaide... ...es estético ese chaval, sí... ...cuidado, cuidado, 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 que viene Fran... ...que bien, Mario, que parecía que había ganado la jugada, Fran... ...jugando más tiempo en campo del equipo de Raúl... ...Mario Gila en largo, buscando otra alternativa, buscando a Mario... ...tanto retrasando, es médico para Mario Gila... ...socorro, socorro con Uche... ...que quería buscar la banda derecha, que quería a Pablo, viene Castiel... ...el centro, cuidado, está Kuki, Kuki en largo, cuidado con ese balón... ...pero atentísima, como siempre, la zaga de Real Madrid... ...en es ley promesa, sale Mario Gila para Pablo Ramón... ...protagonista en esa última acción... ...bien, Mario Gila sale desde atrás, con la vuelta, busca atrás... ...el esférico de nuevo para Mario... ...Mario que gira completamente el juego... ...por la parte izquierda, ahora el Valladolid, que la cuelga de Gila... ...el Castilla está jugando ahora, aquí en lateral derecha... ...el primer equipo lleva varias temporadas sobreviviendo, y bien, en primera... ...se va a ahorrar un gol pronto, una expulsión... ...si no, aguante, aguanta... ...Mario Gila... ...a tiempo, pero buen intento de Peter, eh... ...buen intento, y... ...Lomar ha tirado sus opciones también en el Valladolid, pero en cuanto a sensaciones, consistencia... ...sensaciones de peligro de fuera, eh, José Luis Cabrera... ...a mí las ecuaciones se me dan bien, pero ya los logaritmos... ...pica de nuevo la defensa del Valladolid... ...ahí está Mario Gila, retiva, busca a Mario Gila... ...Mario Gila, que quiere jugar ahora...